Me parece una decisión política de una alta insensibilidad social. Le está pidiendo esfuerzo al sector docente, le está pidiendo esfuerzo a la clase trabajadora y larga una medida que implica muchísimos gastos de recursos, implica abandonar la gestión. Este año nos vamos a pasar de elección, creo que eso en un momento de crisis es muy malo. En los momentos de crisis se debe primar el diálogo y buscar soluciones y no buscar gastos superfluos como es una elección más allá de si le conviene o no le conviene electoralmente. Creo que es una medida que nada tiene que ver con la realidad que están viviendo todos los jujeños. A todos los jujeños les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, están viendo que el aumento de las tarifas es brutal. Creo que no se condice con la realidad que están viviendo todos los jujeños. Los jujeños están sufriendo, el sector trabajador está pidiendo diálogo y que su salario sea digno. Creo que es una decisión política al menos inhumana, insensible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!